No picheo Dale, dale, suéltalo rápido ¿Qué es lo que hay mi gente? Espero que se encuentren bien Por poco hacemos un perfect game En el co-op que tuvimos en el de Show Latino Tour junto a JS Gaming Este video Yo espero que se lo disfruten Está saliendo un poco tarde Pero realmente lo hice a propósito Con la intención de que descansaran del juego Y pudieran disfrutarse Contenido de co-op Sabemos que no está muy bueno Pero este juego Fue el mejor co-op que he jugado En todo el año Pendiente que va a estar saliendo por ahí Un torneito co-op Para los collabs Para los miembros de aquí Del canal de YouTube Si te interesa participar en este torneo Por favor escríbeme en los comentarios O escríbeme en Discord Llegar a Discord y Pregunta No olvides seguirme en todas las redes sociales Y gente Véanse este videito JX Gracias La pasé muy bien La pasé de show No olviden seguir a JX también Que los links a sus redes sociales Están ahí Tiene YouTube Facebook Twitch Instagram TikTok Sigando por allá Gente Disfrútenselo Así que Mira Jake Hay un problema Los muchachos me dijeron Que lo pusieran en Annie Lo que pasa de ponerlo en Annie Es que puede ser rookie Puede ser beginner Puede ser all-star Puede ser lo que sea Eso a mi no me gusta Por eso es que yo he intentado ponerlo en Hall of Fame Vamos a ver en que dificultad está Si te la tiras pegada explotala Tu sabes Tú sabes ¡Toma! 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 ¡Hombre! ¡Cada a la vaca! ¡No! ¡Let's go baby! ¡Let's go baby! ¡Que me va todo! ¡No se meta! ¡No se mojita! ¡Poño! No, no, pero mira quién te toca a ti ahora, mira quién te toca a ti ahora. ¡Ay, no! Quieto, vamos. ¡Toma! ¡No! ¡Mira lo que me robaron, Chad! Yo estoy corriendo, ¿verdad? Sí, sí, tú estás corriendo. Mira, está fieldeando, por si acaso. Dale. No tienes nada para mí. No tiene un poquito de power y la bola no le brinca el bate. ¡Epa, casqueta Johnson! Esta gente está payaseando. ¡Vamos arriba! ¡Pichea! ¡Profe, quédate todo el juego pichando! Tú sabes que eso, eso, mira, cuando juegues cojo, en verdad, en verdad te vas a divertir por eso, porque cuando, cuando estén ganando y qué sé yo, y te cojan a ti a palo, te vas a sentir tan mal. Y tú, lo malo es que tienes que pichar, ¿sabes? Lo malo es que tienes que pichar. Sí. En verdad, en verdad, yo estoy bien hype para hacer algo competitivo, hermano. Sí. Yo sé que a mucha gente de la comunidad le gustaría vernos así, en torneos y cosas así, hermano. Sí. Por lo menos lo del co-op está mal ahora mismo. Vamos a ver el que tiene para mí. ¡No me digas! No, 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 no hay power, yo creo. ¡Wow! Hiciste muy buen swing ahí. Estamos arriba de 1 a 0, gracias... ¡Ay! He's back, 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 back. By burning track. Toma. ¡Casqueta Yorkson! By the way, una pregunta. ¿Yo bati en ese himno? Ah, sí, el turno que por poco la saco, ya. ¡Ay! Hay ese pichero, ¿sabes? No, lo quiero ir ahí, pero... Vamos arriba. ¡Un pichero o un a 1! ¡Ah! ¡Diti Sandra! Se ve, eh. Ah, no. ¡No, no, no, no! ¡Ey! Aquí estoy yo, tranquilo. ¡Ato, ato! ¡Qué diantre es! Para mí parece ser que... ¡Ey, alinea! ¡Ese hit! ¡Vamos arriba, Jay! ¡Te toca a ti! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Vamos! ¡Vamos, Randy! ¡Triple! ¡Triple! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! Vamos arriba. ¡Ahí! ¡Quietecito, Randy! Sí, vamos arriba, Jay. ¡Triple! 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 ¡Muy bien, amigo! ¡Le di un poquito tarde ahí! ¡Se quedó! ¡Ese Johnson en mi vida! ¡Yo también! ¡Triple! ¡Ay, no! ¡Vira, vira, vira, vira! ¡Vira! ¿Qué haces? ¡Vira! ¿No quiere virar, papi? Ok. ¡No quiere virar! ¡Mi近ol! ¡Mi patrón, triple! ¡No quiero virar! ¡Mi patrón! ¡Mi patrón, triple! ¡Nunca, nunca, nunca! Perdón! Una sola vez me he enfrentado a un jugador a un... a un... que se siente el nivel. ¿No entiendo? ¡Ey! por si acaso los que estén viendo en el stream vieron los fieldeadores que estaban a lo loco a nuestros colaboradores no, y ni a nosotros mismos, ni a nosotros en contra claro toma, agárrate esa si, it's back it's back ok, algo están haciendo en este parque en este parque toma doble doble mínimo el doble mínimo el doble mínimo me ha trago para 3 me guste a mi tambien pasa en verdad me tiro gente si, nosotros le decimos eje ah si no habia jugado co-op te voy a enseñar algo nítido para que tu veas la mejor manera de batear el gama oye, necesito una clasecita gama te aparecerá mi recomendacion o no? va si retta ahi eso esta bien duro, ahi esta bien duro on-? pe Flo donde era mira 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 coses guiame 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 guiiame guiame guiame2 , de docs based off la vida! Checate esto, checate esto, checate esto. Doteale la vida ahí, vamos. No, hombre, tengo miedo. No me puedo aprecio ya, 100%. Ay, ay. Loco, tres, dos. Te pasé los poderes, este pinchejo. Allá triaría bajita. No, no, lo que pasa es que quiero... Falta de respeto ahí. ¡Qué cavidad que está buscando a Troya! Es que, el clip... Toma. Toma. Perfe, perfe. Eje, nos fuimos. Gente, sin mirar, sin mirar, sin mirar voy a pajón. No. 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 Un poco, en verdad, en verdad, sé que tiene la chance. ¡Ey! Un pajón. Sí, 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 sí. Mo. ¡Aaah! No. ¡Aaah! Sí, la vi, la vi, la vi. Sí, sí. ¿De dónde no nos gira él? ¿Te había dado cuenta? No. Pero, Mo, posiblemente un perfect game. Vamos, 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 vamos a poner un perfect game, vamos. ¿Tú viste? Yo no lo voy a caer. Yo no lo voy a caer. Yo no lo voy a caer. ¿Tú viste esto? ¡No! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Corre! ¡Puera! ¡¿Dónde va?! ¡Ah! ¡Mira, mira el string! ¡Dot! ¡Ey! ¡Loco! 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 ¡Y fue un dot! ¿Oíste? ¡Y fue un dot! ¡Pasaron el control esta gente! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Hit! ¡Pasaron el medio! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué hee! Te gusta un montón ese frantón, mamá. ¡Ehh! ¡No! ¡Eso está hermoso! ¡Ey! ¡Pico! ¡Es CMH! ¡Es CMH! ¡Corre! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Voy pa'jón, muy pa'jón, muy pa'jón! ¡Ay, no sé! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, cabrón! ¡Mira, mira! ¡Me fui pa'jón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anotamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡¡Sí! ¡¡ znaczy�! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Chequate a este palo! ¡Chequate a este palo! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, claro que sí! ¡No, no, no! ¡Bueno, damage! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡ sight a la finra! Perfect Game, Jay. No, no, vamos, vamos, voy a ti, vamos, voy a ti, Jay. Vamos. Gente, Jay tiene la presión del Perfect Game, sabe, él sabe, él sabe ahora mismo que tenemos el clip del siglo o el video del siglo si tiramos el Perfect Game. Y nadie de los dos lo va a querer, Jay, él. No, no se vaya, no, no, se va a quitar, se va a quitar, se va a quitar cien por ciento. Papi, tenemos once ponches en seis entradas y Perfect Game. Vamos, 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 quédense ahí. Slider. No, 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 no. Loco, qué clase de dos fue eso. Precio, me sigue y no hay Jay Cortez. No picheo. No, 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 dale a o, dale a o, suéltalo rápido. Hijo, kadro, gentile. GIS Boy raro. Tocito. Si no hacemos Perfect Game, voy a ir sentada de juego. Cadro rico. Che, vamos a quitarle de trin. E. K. era diablo la creta. Toma. A ver, ese es Van Soto, está ahí el Pais y va a veros. ¡Doblete por lo menos! Vamos arriba. Se van, me preocupa, se van aquí. ¡Ey! ¡Looper! No, 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 yo lo sé, ¿no? No. Manos para darle a la bola. Así yo me siento con el... Mira, 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 me importa la mancha, no me importa. ¡Mira, viste! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Le estoy dando R1 desde que salió la bola, porque él sabía que no era MH. Te lo estoy diciendo, baby. Lo que pasa es que no queremos que nos rompan el perfect game con un toque. ¡Vamos! Esa es tuya. ¡Vamos! ¡Jey, es tuya! ¡Ey, Clau! ¡Me asustaste! Porque tengo miedo de tirar una bola más a la izquierda. ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Te te lo han guiado! ¡Vamos, chat! ¡Vamos! ¡Te toca a ti, Octavo ahora, Jay! ¡Vamos! ¡Muy bien! Bueno, esta parte no es buena para YouTube, pero está bien. ¡Vamos! 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 Es un saludo profesional de los toothaches! ¡Ay! ¡Jey! ¡Te está perdiendo la presión! ¡Esto es sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! Gente ¡Por si a caso! Todos los que saben, que cuando pasa un perfect game tiene que haber una jugada extraordinaria. So, me toca a mí defender! ¡Espero de que no me toque a mí! Sí. ¡Sí! ¡No sé qué tirar! ¡Vamos a tirar de recta! ¿Sí? ¡Me guayé! ¡No me envasarlo! ¡No me envasarlo! ¡Qué c***! ¡1%! ¡Vamos a ver si nos acabamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Y aquí es Ronald de Kunyuk, la Cátedra Huda, número 13, Ronald. ¡Ay, me la trae a piki! ¡Yay! ¡Ay, me la trae a piki! ¡Jase! ¡Ay, me la trae! ¡Hajajaja! ¡Qué malo que eso! Just late, just late Yo no se va, no Just late Chat, yo estoy ready para el overplay Un pichazo que no iba de 15 ponches Andy, te tenemos una noticia No sé si estás por allá hace ratito Pero JX Gaming Acaban de rompernos en Perfect Game Por culpa del JX Gaming J, que mierda, verdad Vamos a mencionar a eso Toma Facebook, by the way Los que estén en YouTube viéndonos Toma Toma Ay, lo fallé Mira, 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 mira Ok, ya sé No puede darle R1 Tóngale Para Don Gave 0 Marcado Toma Toma Le diste muy duro Vamos arriba Le diste muy duro Le diste muy duro Vamos arriba Vamos a pushar 19 En esa aplicación 8 y 1 Vamos arriba Ay, 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 ay Cuidado Estamos bien, estamos bien, estamos bien Vamos cachondo Tenemos un gently Digo tryp… Bobby Dalbert Ajde May je Le dar gotcha Voy a hacer… Voy a hacer el cagon… Vi a hacer el cagon… Voy a hacer el cagon del juego entonces Lo Vocês son maestros Yo no sabía que esto podía ser una presión divertida Usain Larry Larkin Very Larkin Head Forb like j parent Thrif A prof Para 96 ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Casqueta de Randy Johnson! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo quiero caer ahí! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué es esto? ¡Eh, no, no! ¡No! 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 ¿Pueden creer esto? La caer en contra del profe y con profe. ¡Buen jueguito, bro! ¡Tuvo bien entretenido! Yo creo que es el... Te tengo que ser honesto. Es el único juego de co-op que he podido terminar. ¿De verdad? ¡Sí, vamos! Si llegaste a esta parte del video, significa que el video te gustó. Así que necesito que, por favor, me ayudes dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita, escribiendo algo en los comentarios de si te gustó este contenido. Si no te gustó este contenido, también déjamelo saber. Aquí tienes dos videos más que YouTube te está recomendando. Suscríbete, activa la campanita y no olvides seguirme en todas las redes sociales, que los links están abajo en la descripción del video. ¡Te veo!